Durante 35 años, Eugene Adjet se encargó de fotografiar París, resguardando su memoria del indetenible paso de la modernidad. Tal vez sin proponérselo, Adjet demostró el poderoso valor que tiene la fotografía, mantener viva la memoria. Pero eso no se puede lograr con una sola imagen. Y de ahí viene la primera lección que tomo de Eugene Adjet, la importancia de tener un cuerpo de trabajo. Cuando uno ve las imágenes de Adjet, tal vez alguien que no esté muy adentro de la fotografía, o no la aprecia tanto, o no entiende el contexto, pudiera pensar que son fotografías sencillas. Fotografías tal vez de calle con muy poca gente, pero realmente tienen mucho valor, especialmente porque cuando él hizo esas fotografías, París estaba cambiando. Había un pleno proceso de modernización arquitectónica de la ciudad. Y él tuvo la capacidad y el buen tino de fotografiar la ciudad en ese proceso de cambios, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Al ver todo el cuerpo de trabajo, todo durante esa gran época, tres décadas de trabajo, puede uno notar el avance y los cambios de una ciudad, y que forman parte de la vida histórica y de la cultura de esa ciudad. Hola, ¿cómo está todo? Soy Gustavo Batistela. Bienvenidos a un nuevo episodio. Acompáñame a revisar la obra de Eugene Adjet. Eugene Adjet nació en Liborne, al sur de Francia, en 1857. Quedó huérfano siendo niño y fue criado por sus abuelos. Su primera vocación fue la actuación. Pasó buena parte de su juventud haciendo presentaciones en los suburbios de París, con papeles secundarios, hasta que una enfermedad de las cuerdas vocales acabó con su carrera como actor. Pero no con su sensibilidad artística. Después de intentar ser pintor, Adjet se mudó a París y se convirtió en fotógrafo profesional en 1890. Él fungió como una especie de proveedor de imágenes para arquitectos, pintores y todos los demás artistas que necesitaran imágenes de la ciudad para sus trabajos. De ahí tomo la lección número 2. Hacer fotos que te gusten y que gusten. Porque no deja de ser un punto importante que, aunque Adjet hizo fotografías que le llamaban la atención y que se encargó de fotografiar París desde muchos ángulos, con mucho detalle, con mucha precisión y seguramente con mucho entusiasmo, no es menos cierto que si él hubiese hecho esas mismas fotografías de una ciudad como, por ejemplo, Burdeos, que fue donde él se crió, no hubiese tenido el mismo impacto. Tal vez no el mismo impacto internacional. Eso también es como una enseñanza. Ok, sí, hago fotografías que me gusten. Siempre hemos hablado en este canal de la importancia de hacer proyectos personales, pero también tiene que haber algo que se le vea potencialidad, que pueda llegar a un público amplio. No hacerlo porque a ellos les guste. Evidentemente el primer punto es que te guste a ti, pero también tiene que ser enfocado en que puede haber una audiencia a la que le pueda satisfacer ese trabajo y puede haber incluso una manera de que evidentemente puedas pagar las cuentas, puedas tener el estilo de vida que deseas. Armado con una aparatosa cámara de gran formato. Adjet se dedicó a proteger la memoria de París por más de tres décadas, a tal punto que el Ministerio de Bellas Artes de su país compró más de 2.600 placas de su autoría en 1920. Pero fue su encuentro con una joven fotógrafa estadounidense, quien trabajaba por ese entonces en la capital francesa, el que cambió su vida y su legado para siempre. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado lo que has visto, por favor dale al botón de like. Lección número 3. Uno no sabe cómo puede influir en los demás. Se cuenta que Eugene Adjet influyó decisivamente en el trabajo fotográfico de representantes como Walker Evans, Lee Friedlander o Man Ray. Incluso yo diría que Cristina García Rodero. Pero no hay nadie que fue decisivamente tan influido por el trabajo de Adjet como Berenice Abbott, quien se convirtió en primero una entusiasta de su trabajo, lo conoció en vida, pudo comprarle fotografías, entabló una relación con él. Luego incluso cuando ella ya asumió su trabajo como retratista y tenía su propio estudio en París, logró fotografiar a Eugene Adjet y logró hacer el retrato más famoso de Adjet justo antes de que él falleciera. Y después de eso ella logró comprar parte de su archivo fotográfico de Adjet y quiso exponerlo en todas partes del mundo. Ella lo llevó a Estados Unidos y lo dio a conocer. Y de esa manera Adjet trascendió en la fotografía. En el legado de Adjet despegó después de su muerte gracias a Berenice Abbott. Porque a través de sus imágenes él influyó en una nueva camada de fotógrafos que se dieron cuenta de la importancia y del valor que tenía la fotografía, de su lenguaje propio y cómo debía ser expresado. Entonces qué interesante que tal vez Adjet logró todo esto sin proponérselo. Y son detalles que uno puede tomar en cuenta. Uno no sabe lo que uno hace acá, qué otras personas pueden estar viéndolo. Y a raíz de eso y de esa demostración o simplemente de eso que se está impartiendo, se está exhibiendo, pues otras personas pueden inspirarse y desarrollar un trabajo similar o mucho mejor. Lección número 4. Trabajar con equipos con los que te sientas cómodo. Eugene Adjet durante toda su carrera siempre trabajó con una cámara de gran formato. De esas grandes, de esas que se ven en las comiquitas cuando quieren hablar de los fotógrafos y son de esas con el trípode y el cobertor. Bastante pesada. Es casi imposible que él pasara desapercibido haciendo sus imágenes y nunca quiso cambiar. Quién sabe si fue por su personalidad, quién sabe si fue por el tema monetario. No necesariamente tenemos que quedarnos con solo un equipo y no evolucionar en la tecnología o en las formas de hacer nuestro trabajo. Pero lo que sí veo valioso en el caso de Adjet es ir a hacer el trabajo, salir a hacer las fotografías, no quedarnos con que es que no tengo el equipo correcto. No, es encargarse de hacer el trabajo, facilitarnos el proceso, no poner excusas, sino que hacer las fotografías con los recursos que tenemos a la mano. Y la lección número 5 es que el tiempo juega a favor de la fotografía. Aunque hemos hablado que la fotografía un segundo es una eternidad. Lo dije en este episodio sobre fotografía básica en la que me refiero a la apertura, velocidad e ISO que te invito a ver dando clic aquí. En este caso me enfoco es más en el momento que capturamos y cómo trascienden el tiempo. Cómo una fotografía que hicimos hoy, cómo la vemos en un año, en cinco años, en diez años, en veinte años y en este caso pues en cien años. Cómo envejecen bien los proyectos, especialmente si tienen intencionalidad, si tienen una historia detrás. Esa es la magia de la fotografía y eso yo creo que todos podemos poner en práctica con mayor o menor talento, pero incluso en nuestras propias ciudades, en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia. Ver fotografías en el tiempo y ver cómo trascendió o incluso tienen esa posibilidad de hacernos viajar en el tiempo. Un elemento maravilloso que tiene la fotografía y que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta. Por eso es que la fotografía es algo sencillo, pero a la vez es algo complejo. Tiene como esa dualidad que lo hace tan interesante. Y si hacemos proyectos que tengan ese ánimo de contar historias y después verla con el tiempo, puede ser muy interesante. Eugène Adjet fue exaltado al Salón de la Fama Internacional de la Fotografía en 1984. Tal vez nada de esto habría sido posible si Berenice Abut no se hubiese convertido en su principal vocera y defensora de su trabajo. Si quieres conocer más sobre esta relación de admiración e influencia, dale clic aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Vamos a parar aquí.